Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con whiskas Con mil whiskas para mi Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es grasoso soy así Y aun me parece mentira que se escape mi vida imaginando que traes Mil whiskas para mi Donde los viernes cada tarde como siempre digo Karen compra whiskas por favor